Muy buenas a todos, estamos aquí con Upset, el AD Carry del Salke 04 que acaba de ganar contra Splyce, la cuarta victoria. Upset, primero de todo, felicitaciones por el ganar, ¿cómo se sienta después de eso? Me siento bastante bien sobre el ganar, porque creo que jugamos muy controlados, y aunque hemos hecho errores, nos mostró que fuimos un mejor equipo y jugamos mucho mejor. En mi midlaner también jugó muy bien, así que estoy muy feliz con el ganar. Eso es bueno, este fue el más balance que tuvimos, porque Splyce y Upset son bastante en el mismo nivel. ¿Has preparado mucho para este partido, o cómo hiciste eso? No, no hicimos ninguna preparación particular. No considero Splyce como uno de los mejores equipos, así que solo practicamos como usual y tomamos como cualquier otro partido y se ha funcionado. ¿Y si considera el Salke 04 como uno de los mejores equipos? Bueno, como es ahora mismo, sí, creo que somos uno de los mejores equipos. Creo que G2 es muy, muy fuerte, pero además de eso, creo que otros equipos son bastante en nuestro nivel. ¿Puedes decir que el Salke 04 puede estar en el segundo partido? Bueno, es todavía tan early en la temporada, para decirlo, donde tendremos, pero definitivamente tenemos el potencial de ser en el segundo partido, creo que sí. ¿Even mejor que el Misfits? Bueno, lo veremos luego, pero definitivamente quiero ganar ese partido para Igna, porque él usó jugar ahí, así que será un buen partido. Yo tengo esto. La semana pasada, tu fuiste el mejor jugador en el ranking, porque tenías 18 kills, 17 asistos y solo uno. Así que tu KDA es 35. ¿Cómo te sientes de eso? ¿Crees que eres uno de los mejores ADCs de esta liga? ¿Cómo te sientes de eso? Sí, definitivamente creo que soy uno de los mejores ADCs de esta liga. Sí, también tienes el mejor jugador, más de 10 millones por minuto. ¿Crees que puedes mejorar tus números o es como un topo para ti? No sé, no estoy realmente jugando por números, ¿verdad? Estoy solo jugando por ejemplo, pero si el juego es tarde, voy a farmar mucho y voy a tratar de cargar mucho, así que mis números, espero, quedan los mismos. ¿Qué parte de esto tienes que agradecerle a Ignar? Oh, definitivamente, Ignar y me y me están trabajando muy bien juntos ahora mismo. En este juego, tuvimos una bad lane matchup, donde tuvimos que farmar y chill un poco, pero normalmente cuando tuvimos un agresivo matchup, él me da un montón de cosas, y incluso en este juego, él me da un montón de kills, y sí, él me da un montón. ¿Has tenido algún tipo de problemas con Ignar con la comunicación, con la synergia o algo? No, no realmente, porque inglés está en un nivel bastante bueno, creo que, especialmente cuando hablamos de la juego. También tenemos un coach estratégico que también habla korean, así que no hay problemas con la comunicación, creo que estamos realmente en la misma página. Eso es muy bueno. Él jugó hoy, Ignar, con Gragas, y tú con Esriel. ¿Has preparado este roster, este champ roster, o sea, según el resto de los otros equipos, ¿qué hiciste en AG? Sí, él solo le gusta jugar con Gragas, él jugó mucho con me en el Dúo Q, y nosotros pensamos que quizás eran mejores champs en esta situación, pero él solo quería jugar con Gragas, porque él jugó mucho, y yo dije, sí, ok, vamos a hacer eso. ¿Y cómo están las cosas con los demás equipos? En el juego, ¿cómo estás con los demás equipos? Oh, creo que es bastante bueno. Así que todos ellos hacen sus tareas en comunicación y nos ponen bastante bien. Creo que estuvimos un poco nerviosos hoy, porque ellos tuvieron algunas ganas que normalmente no deberían tener. Pero estoy muy satisfecho ahora mismo con cómo mis teammates jugan. ¿Cómo estás preparando mañana en Excel? ¿Cómo estás preparando para ese match? Porque es probablemente mucho más fácil que hoy en día. ¿Cómo estás preparando para eso? Justo como usual, jugamos en warm-up scrims, hablamos de draft, tratamos de hacer lo que practicamos toda la semana en el día de hoy, y eso es lo que hacemos. Creo que no son tan malos, solo deberíamos underestimarlos y deberíamos ganar. ¿Quién deberías poner en la última posición? La última posición? Probablemente Rogue. Ellos tienen los mismos scores como Fnatic. Quiero decir, ahora el match va a venir, así que veremos, pero creo que Rogue es el mejor equipo ahora mismo. ¿Y Fnatic? Fnatic todavía parece bastante fuerte, pero deberían ser capaz de volver, espero que este semana, y si tienen un poco de ganas, si tienen un poco de ganas, tienen un poco de confianza, y pueden empezar a jugar como ellos mismos. ¿Y donde pusiste Salke para el siguiente sprint split? ¿Qué es tu expectativa? Definitivamente en el top 4. Sí, por supuesto. ¿Estás jugando en tu mente? ¿Tienes esta idea de llegar a Worlds? Quiero decir, no tenemos como un objetivo de la organización, pero personalmente mi objetivo es siempre intentar llegar a Worlds, porque es el alto nivel de competición, y eso es obviamente el sueño para cada jugador. Perfecto. ¿Qué piensas de los AD carries para otras lecciones? ¿Estás en el mismo nivel? Sí, nunca he jugado contra ellos, pero creo que estoy en el mismo nivel, porque otros ADs que jugaron contra ellos, y 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 jugaron contra ellos, así que no estoy preocupado con otros AD carries de otras regiones. ¿Crees que puedes ganar? Sí. ¿Quién es todo? Sí, claro. ¿Quién es tu favorito? Mi favorito AD carry? Probablemente Teddy. Me gusta ver sus highlights, él es realmente mecanicamente gifted. Entonces, creo que esa fue mi última pregunta. ¿Hay algo que quieras decirle a las personas que te están viendo? Sí, quiero decir, si hay Shalke fans, solo quiero decirle gracias por apoyarnos, y espero que nos sigamos haciendo bien. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Eso ha sido todo chicos, espero que os haya gustado la entrevista, esta y muchas más en el canal de YouTube de Sportmaniacos. ¡Hasta luego!